Hola Salvador, un gusto saludarte a ti y por supuesto a todos aquellos que están en sintonía de Cadena Megavisión en esta transmisión especial, por supuesto agradecerles por estar pendiente de este trabajo tan especial para todos aquellos en el marco de la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, por supuesto un acto que marca un antes y un después de la historia de nuestro país estamos a pocas horas obviamente de conocer o de que en este caso Monseñor Oscar Arnulfo Romero sea proclamado santo por el Papa Francisco en Roma y por supuesto aquí en Chalchuapa, Salvador Comentarte, me encuentro en la Iglesia Santiago Apóstol que por cierto es una de las tres más antiguas a nivel nacional y aquí también ha habido mucho regocijo, mucho gozo y por supuesto mucha devoción por la feligresía católica en el marco o en la víspera de la canonización de Monseñor Romero conmigo se encuentra el Padre Josué Salles, el es vicario de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el resbaladero Padre un gusto que esté con nosotros con Cadena Megavisión, queremos conocer para la Iglesia Católica el significado de este evento y de este acto tan importante no solo en El Salvador sino que a nivel mundial en este caso por la canonización de Monseñor Romero Muy buenas noches, el acto de canonización de Monseñor Romero como bien sabemos está realizando o se va a realizar a horas de la madrugada acá en nuestro país a las dos de la madrugada, sin embargo pues en Roma serán las diez de la mañana en el cual pues es un evento muy esperado para nosotros los salvadoreños vivió su santidad y ahora la Iglesia lo que va a hacer a nivel mundial pues ya a reconocernos, a confirmar su santidad que como dice él en una de sus homilías que cese la represión, ya no más pleito, ya no más odio, ya no más discordia o sea ese es el mensaje del Evangelio que San Romero, San Oscar, Anulfo Romero pues traía para el pueblo salvadoreño y ese es el mensaje de paz que nos dan Eso lo iba a consultar Padre con respecto a esta canonización obviamente también es un mensaje de paz y de esperanza para los salvadoreños tomando en cuenta que en ocasiones la violencia que era o no se da a nivel nacional y esto sería un mensaje de paz y esperanza justamente el nuevo anuncio apostólico en El Salvador pues mandó una carta y recordaba eso la predicación de Monseñor Romero pues ha sido una predicación a la paz una invitación a la paz y eso pues se revive digamos de esa manera su predicación hoy en este día Gracias Padre, muy amable, un gusto Bueno Salvador, así las declaraciones en este caso o el ambiente que se vive también justamente en Chalchuapa la parroquia Santiago Apóstol, bastante devoción y aquí la fiesta espiritual continúa y a las 2 de la madrugada obviamente aquí los feligreses católicos van a estar pendientes de la transmisión especial que se va a realizar desde Roma, un acto bastante importante para El Salvador, para el mundo porque se va a canonizar y en este caso se va a declarar santo a Monseñor Oscar Arnulfo Romero desde este lugar, desde Chalchuapa yo envío la señal hasta los estudios de Cadena Megavision Un gusto saludarte Salvador